A1 Executive State presenta El Castillo de Esjalún El monumental conjunto Castillo de Esjalún es una hacienda con un castillo rodeado por un foso de unos mil años de antigüedad y una larga historia. Un portalón con centro para visitantes y vivienda para el portero, 16 apartamentos y un hotel con salones para eventos. El río de Hurl fluye por la hacienda y el foso en un entorno lleno de inspiración. El precioso y ondulado paisaje forma parte de una reserva natural protegida y ofrece unas vistas espectaculares. Se llega al castillo por el camino de acceso sombreado de tilos. El Castillo de Esjalún se construyó aproximadamente en el año 1200 como una fortaleza defensiva. Es un edificio rectangular con torres en las esquinas y muros de hasta 2 metros 20 de diámetro y puertas de madera de roble de 12 centímetros de espesor. Soldados custodiaban los predios entre las torres y gracias a sus gruesos muros y sus espilleras, el castillo era una fortaleza prácticamente inexpugnable. A pesar de ello, el castillo fue casi completamente pasto de las llamas en la guerra de 1575. Fue reconstruido en 1656, según se comprueba en los canecillos que llevan la fecha grabada. Pasamos por el puente que cruza el foso y por los muros del embarcadero, recién renovados, y llegamos al portalón. Se construyó una esclusa para prevenir contaminación con aguas negras al subir el nivel de las aguas. Las puertas abiertas nos dan la bienvenida en el centro de visitantes con su cafetería, los apartamentos, el castillo y el hotel. Las habitaciones del hotel de refinado estilo, donde se han conservado los detalles antiguos, ofrecen gran privacidad. Los alrededores de la hacienda son muy bellos y abundan los lugares históricos que evocan su propio pasado. Estas tres estatuillas, por ejemplo, fueron colocadas aquí por el señor del castillo. Según la leyenda, su caballo se negaba a cruzar el puente recién construido por culpa de los espíritus malignos. Entonces, el señor del castillo mandó esculpir estas tres estatuas para espantarlos, y a partir de entonces, el caballo cruzó el puente sin ofrecer resistencia. Las estatuas se conservaron y aún pueden ser admiradas por los visitantes. Bajo la escalinata aún se encuentran los calabozos con sus pesadas cadenas. Si éstas pudieran hablar, se llega al vestíbulo del castillo por la renovada escalinata de piedra. Las pesadas puertas dobles de roble dan acceso a la sala de recepciones de bellos y altos techos con ornamentos y molduras. Las paredes tienen un artesonado de madera muy interesante. En la parte posterior hay un balcón de piedra con un precioso trabajo de forja en la reja. La chimenea de mármol blanco está perfectamente restaurada. Saliendo por el pasillo de la derecha en la sala de recepciones, llegamos a la antigua iglesia. Actualmente se utiliza como dormitorio, pero podemos reconocer su carácter eclesiástico en las puertas pintadas de unos 800 años de antigüedad que llevan al antiguo altar. La pintura de las puertas representa a María en el momento en que el arcángel San Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Cristo. Según la leyenda, el ermitaño que vivía en la montaña cercana al castillo entraba todos los días por un pasadizo secreto y decía la misa en esta iglesia. En la antigua capilla se ha construido ahora un cuarto de baño. Cuando regresamos a la sala de recepciones por la otra puerta, entramos en la antigua biblioteca que ahora se utiliza como cocina. Gracias al proceso de restauración, esta sala puede ser utilizada con otra finalidad sin ningún problema. Los techos no dejan nada a la imaginación. Si cruzamos las puertas dobles, entramos en la Ridersal, la sala de los caballeros, que ahora se utiliza como sala de estar con un precioso piso de roble y una chimenea monumental. En la chimenea pueden verse el escudo de armas de la familia y el año de la restauración en pan de oro. En las vigas principales del techo de la sala de los caballeros aparecen también las iniciales del restaurador, el conde Villers de Marzburg. Los grandes ventanales del castillo dejan entrar la luz a raudales. Los radiadores de la calefacción se han camuflado con mucho estilo. Los picaportes de puertas y ventanas son los originales. El castillo cuenta con su propia fuente y con un pozo en la sala inferior de la torre, aunque ahora está cubierto con una placa de vidrio. En el centro de recepción, situado en los sótanos del castillo, pueden observarse muchos detalles únicos. Hay también un salón con bar y una gran chimenea de piedra. Los bellos frescos atraen siempre la atención de los huéspedes. Aquí pueden verse perfectamente los gruesos muros y las antiguas aspilleras. En las bóvedas que hay bajo el castillo se encuentra el centro de huéspedes. En esta sala también pueden admirarse preciosos frescos. La antigua cocina de los criados aún conserva la fregadera de piedra original y la vieja bomba de agua. Atravesando las viejas bóvedas, llegamos al restaurante en el que se puede admirar una bella placa de bronce con el escudo de armas y el primer año de restauración, 1575. Los frescos adornan muy bien esta sala, junto con los antiguos nichos donde antiguamente se colocaban velas para iluminarla. En el vestíbulo hay también un fresco con un mapa del lugar, tal y como era hace cientos de años, y el nombre Slun. Así se llamaba entonces la hacienda. El restaurante cuenta con una cocina totalmente nueva y equipada con los más modernos requerimientos en la que se preparan los platos más sofisticados. La enorme escalera de roble nos lleva al siguiente piso, ofreciendo todo lujo de detalles en el camino. Los dormitorios son enormes. Aquí también se han recuperado todos los detalles originales. Cuentan incluso con el antiguo excusado, la caja, ahora conectado al alcantarillado. Antes todo iba a parar al foso. Una sorprendente habitación, la suite nupcial. En el piso superior están las habitaciones de los criados. Aunque no están totalmente restauradas, ya cuentan con todas las conexiones eléctricas, tuberías para agua y calefacción. Estas habitaciones tienen unos 5 metros de altura y miden entre 65 y 85 metros cuadrados cada una. Todavía existe también un sistema completo y cerrado de escaleras que recorre todo el castillo, antiguamente utilizado por los criados para evitar el contacto entre los amos y el servicio. Los dos pisos superiores son enormes y apropiados para todo tipo de usos. En estos pisos, las torres se han conservado en su estado original. Pero en los pisos inferiores, éstas han recuperado su función práctica siguiendo todas las normas y estándares actuales. Descendemos por última vez por la escalera central de Roble, y salimos al exterior. La hacienda ha sido restaurada continuamente en el transcurso de los últimos 500 años y su actual propietario ha completado las obras. Se encuentra a 75 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 20,000 metros cuadrados. El castillo, con la sala de recepción y el restaurante, tiene una superficie conjunta de 1,220 metros cuadrados. El portalón con vivienda, centro de visitantes y cafetería, tiene 525 metros cuadrados. Los 16 apartamentos tienen una superficie total de 1,584 metros cuadrados y el hotel con los salones, 825 metros cuadrados. Castel Sjalún, este complejo único, está ahora a la venta. Si está usted interesado o desea más información, póngase en contacto con A1 Executive State. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!